Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así es la tierra, como en el cielo, el Padre nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.